Si quieres aprender a hacer un lindo proyecto para esta Navidad, quédate viendo este video. Hola mi amigo Edito de la Carpintería, aquí estamos hoy en un nuevo video de Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y hoy te traigo un proyecto genial para la Navidad, porque ya estamos empezando esa época que tenemos que siempre conservar la alegría y además de nosotros estar alegres, dar alegría a los demás. Y qué mejor que aprender a hacer algo que ya vaya calentando los motores para esta fecha. Así que yo decidí que me acompañes hoy a hacer un muy bonito arbolito de Navidad con unos retazos de madera que yo tengo en mi taller. Sí, solo vamos a utilizar tres listones que puedes hacer los de la medida con las que yo lo estoy haciendo o adaptarlos a lo que tú tengas en tu taller o a lo que consigas, porque de repente lo puedes hacer para tu casa, lo puedes hacer para regalar e incluso lo puedes tomar como una vía de negocio. Y puede haber muchas variantes en lo que vayamos haciendo, así que estate muy atento porque es muy probable que puedas adaptarlo a lo que tú puedas hacer en tu casa. Pero antes de comenzar con el proyecto de hoy, quiero saludar muy en especial a los que hacen posible que yo haga más y mejores videos para estos proyectos de carpintería que tanto te gustan, porque son los que patrocinan este canal porque ya entraron en patreon.com slash domingofreire y tienen cualquiera de los tres niveles de membresía, que además te digo de una vez que si adquieres el nivel de membresía 2 y 3, ya tienes disponible las tres cámaras de este mes y los archivos descargables. Así que tendrás acceso a mucho material exclusivamente creado para los miembros. Recuerda, patreon.com slash domingofreire. Todos los materiales y herramientas que verás en el proyecto de hoy los consiguen en ferreterías y acerraderos. Pero si estás en Caracas y quieres saber cuál es mi opción favorita, es Ecoplaca 3000 que los encuentras en Baruta, en Manzanares y si estás en Maracay, pues Grupo Chapán seguro te dará una amplia gama de productos que seguro te servirán para este y otros proyectos de carpintería. Pero vamos a comenzar con lo que vamos hoy a hacer nuestro arbolito. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Analizando primero lo que vamos a hacer, que es básicamente un triángulo conformado por tres listones o tres piezas de madera. En mi caso, yo seleccioné tres piezas que son de 90 centímetros de largo por 4.5 de ancho, pero no te preocupes si tú tienes una un poquito más larga o un poquito más cortas, un poquito más anchas, un poquito más gruesas. Por cierto, estoy utilizando madera de una pulgada de espesor, porque la idea es que tú puedes hacerlo con lo que tienes en tu taller o lo que tienes a mano. Así que vamos a comenzar, pero lo importante es que te aprendas el proceso más que la medida en sí. Vamos a comenzar ¿cómo? Imaginándonos cómo va a ser lo que vamos a hacer. Así que acércate por acá, porque lo que vamos a hacer es ir creando una especie de esquema de cómo va a ser lo que vamos a hacer hoy, que es un triángulo conformado por dos listones que van a medir lo mismo que van a ser los que están hacia arriba. Ellos van a conformar un ángulo que tenemos que tener en cuenta que sea agudo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser inferior a los 90 grados. Vamos a hacer un ángulo más afilado, más agudo y en la parte de abajo vamos a conectarle otra pieza. Estas dos piezas van a ser del mismo largo y vamos a buscar que en la parte inferior de lo que sería el triángulo tengamos algo así como 50 centímetros para poder cortar por acá nuestro listón, que sería la base y generar dos piecitas que nos hagan servir para poder poner de pie nuestro proyecto. En la parte inferior voy a marcar los 50 centímetros para tener una idea del ancho de la base de mi triángulo. Entonces así tenemos un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y la base de una medida un poquito más pequeña, 50 centímetros aproximadamente. Ahora ves que estamos utilizando instrumentos de medición bien fáciles, ¿no? Tu flexómetro o metro y te puedes ayudar con una regla para hacer el siguiente paso porque a veces es más sencillo medir con una regla cuando estamos utilizando pequeñas medidas. Aquí en una de las partes laterales del triángulo vamos a irnos hacia la punta y desde la parte superior hacia abajo vamos a medir tres centímetros para obtener un ángulo un poco más agudo que los 45 grados. ¿Por qué 45 grados? Porque recuerda que nuestra madre mide una pulgada que son casi 25 milímetros. Entonces yo en vez de tener 25 o 24 milímetros voy a establecer un lado de 3 centímetros y ahí desde la esquina opuesta hacia abajo voy a trazar una pequeña diagonal que me va a servir de guía para el corte. Así vamos a tomar nuestra regla y vamos a unir la esquinita opuesta con la medida de 3 centímetros que acabamos de tomar a partir de acá y vamos a trazar una diagonal. ¿Para qué es esta diagonal? Para obtener una línea guía con la que vamos a hacer un corte. Yo lo voy a hacer con un cerrucho, tú lo puedes hacer con tu sierra caladora o con lo que te sea más cómodo y así obtendremos un corte que permitirá obtener una superficie plana para luego unir este otro listón y tener la esquina superior de nuestro arbolito. Recuerda sujetar el listón a tu banco de trabajo en dos puntos para inmovilizarlo antes de realizar el corte. Este es el cerrucho de costilla que tiene una parte rígida en la parte superior que me va a facilitar hacer un corte recto. Lo importante es que hagamos el corte muy despacio para poder guiarnos lo más posible con esta línea. Te vas a guiar por la parte superior con la línea que dibujaste y con respecto al lateral con el borde de tu madera para tratar de entrar lo más perpendicular durante todo el corte. De todas maneras ve despacito. Si varias un poquitico no pasa, no pasa nada, va a servir igual, pero trata de hacerlo lo más perfecto posible. Así que ve despacio. Logramos primero la hendidura y vamos afincándonos o haciendo más fuerza según vamos progresando en el corte. Aquí ya puedes ver que estamos a ras con la línea que dibujamos, por lo tanto nos vamos a guiar en cuanto a lo vertical con esta parte de la madera. Vamos poquito a poco y seguro nos va a quedar muy bien. Una vez que realizamos el corte, en el listón nos quedó algo como esto. Vamos a quitar la perinzita, traemos los dos listones para las otras piezas. Vemos que esta es la que marcamos para la base, la ponemos abajo y vemos que este corte plano que realizamos es para poder unir de forma plana y lograr la parte de arriba de nuestro triángulo. Viendo de cerca la parte superior, uniremos de manera plana con respecto al corte que hicimos en uno de los listones y vamos a utilizar cola blanca, cola de carpintero y para reforzar la unión vamos a utilizar un tornillo de 1 pulgada, un tornillo autoenroscante que va a entrar muy fácil y lo vamos a ingresar en el listón en el que no hicimos el corte para que agarre luego el nuestro listón en el que si acabamos de hacer el corte inclinado. Estoy haciendo esta marca en el listón plano ¿por qué? Porque no puedo hacer muy arriba la perforación con la que voy a avellanar porque necesito que mi tornillo agarre en suficiente masa de la madera del listón que cortamos inclinado. Si lo hacemos muy arriba pasaría lo siguiente no tendríamos casi superficie y es muy probable que traspasaríamos y dañaríamos el listón así que vamos a hacerlo aproximadamente a unos 2 centímetros de la parte superior de este listón. ¡Gracias! 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 Vamos a soltar nuestras prensas para poder voltear el triángulo que estamos haciendo mientras tanto va secando la cola blanca y eso va a quedar bien rígido ¿para qué estamos cortando esto? para poder saber dónde quedará nuestra pieza inferior la correspondiente a nuestra base ¿qué vamos a hacer con esta pieza? pues vamos a determinar el ángulo en el que vamos a cortar nuevamente en ángulo unas piecitas pequeñas acá abajo que nos están impidiendo que acople plano lo que son los dos listones superiores con la base ¿cómo vamos a saber cuál es el ángulo adecuado? facilito, vas a tomar tu lápiz y vas a superponer el listón y vamos a trazar unas líneas que nos permitan saber el ángulo tomando el listón de la base como si fuera una regla vamos a unir los vértices externos de ambos listones de ambos listones de los que estamos haciendo para la parte superior del triángulo y vamos a desde ese ángulo hacia adentro ayudándonos con este listón vamos a trazar una línea que está en el ángulo correspondiente a que esta base nos acople de forma plana en la base del árbol apóyate utilizando una escuadra para lograr una línea perpendicular que te guíe al hacer el corte así vas a poder hacerlo lo más perfecto que puedas ve despacito y vas a ver que logras un muy buen corte vaja ¡Vamos a todos! Vaja 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 Música Del sobrante del listón de la base saque dos piezas de 20 centímetros de largo cada una a las cuales les voy a encontrar el punto medio ya que esta mide 19.8 no pasa nada con eso, le buscamos la parte media que sería 9.9, 10, por ahí estamos y buscamos el medio por acá que si nieve 4.5 la mitad es 2.25 ahí hacemos una crucecita porque vamos a hacer un avellanado para unir estas piezas a la base y generar algo que te va a ser de mucha ayuda para poder guardarlo pero para que tu pinito esté bien reposado o bien parado a la hora de colocarlo en tu navidad tomamos aquí la distancia media nuevamente, este si media 10, 20 centímetros por lo cual tomé la mitad a 10 y la mitad de 4.5, 2.25 hago la crucecita donde voy a hacer la perforación la estructura terminada te va a quedar algo así con los dos piecitos que pivotean, giran y nos permiten pararla y que funcione sin que la estemos sujetando ahora tenemos que decidir cuál es el mecatillo, la cuerda o lo que quieras utilizar para colocar los adornos de tu árbol a mi esposa le encanta el acabado vintage, la combinación de la madera con este tipo de cuerdilla que puedes ver por acá, una cuerdilla bastante rústica pero si tú quieres puedes hacerlo también con nylon o con la cuerdita de tu preferencia para colocar las cuerditas tenemos que tomar en cuenta el largo del arbolito que hayamos hecho acuérdate que yo hice uno que tiene 90 centímetros de largo en los hiltones laterales y sabiendo eso yo te recomiendo que del largo que lo hagas la separación entre cuerda y cuerda sea entre 12 a 15 centímetros para que tengas un aire suficiente para que sean bonitos los adornos que coloques en tu árbolito por lo tanto como mi lateral del árbol, mi 90, yo voy a hacerlo a 15 centímetros de diferencia unas perforaciones que me permiten colocar la cuerdita que te acabo de mostrar así que vamos a hacer unas marcas a 15 centímetros, a 30, a 45, a 60 y a 75 una vez que hayas hecho las marcas en los dos lados vas a necesitar una broca para maderas para poder hacer la perforación de tus lindones y esa broca para maderas debe ser más ancha que un alambre como este que vas a ver acá, que lo vamos a utilizar doblado así como ves ¿para qué lo estamos doblando? para poderlo insertar en la ranura o en el huequito que estamos haciendo e ir sacando la cuerdita que es un poquito gruesa y como ella se desmecha pues es un poquito dificultosa pasarla por sí sola, así que vas a ver como lo vamos a hacer muy fácil con este alambre nos ponemos en la marquita o en las diferentes marcas, ubicamos el centro de nuestro listón y colocamos el taladro en posición de perforar y la velocidad adecuada para ir haciendo cada una de las perforaciones, mucho ojo con no poner la mano detrás ¿no? siempre pendientes para no tener ningún accidente ahora vamos a empezar a insertar el mecatillo, el nylon o la cuerda de tu preferencia y te vas a ayudar con el alambre doblado que te dije para insertarlo en la perforación que hiciste en la madera y así vas a poder ensartar el mecatillo con facilidad y te va a servir como una especie de aguja con el alambre para poder sacar el mecatillo sin que se te esté despelucando o desarmando mientras lo estás haciendo, puedes utilizar esto como una aguja, te insertas por acá las dos puntitas y vas a ir cosiendo hasta lograr la trama adecuada que vamos a hacer con este hilo así va a quedar muy bonito por dos lados porque vas a ver que queda como una especie de costura algo así como vas a poder ver por acá en la que va a ir quedando como cosido alrededor de nuestro árbol de la estructura del árbol el mecatillo que estamos utilizando vamos jalando, viendo más, yo creo que con dos o tres metros te puede alcanzar vamos llevando la cuerdita hasta la última altura y luego vamos a hacer un par de nuditos que nos permitan inmovilizar tanto arriba como abajo el mecatillo soltamos esto, sacamos nuestro alambre y en el mecatillo vamos a hacer un par de nudos vamos a hacer el par de nudos antes de arrar la cuerda para que no sea más cómodo que quede lo más tensas posibles hacemos un nudo, yo te sugiero que hagas dos, un nudo encima del otro para que te quede lo suficientemente grueso para que no pase nuevamente por la perforación jalamos bastante bien y ahí empezamos a alar la cuerdilla para que vaya quedándonos así lo más tenso posible y así jalamos desde arriba hacia abajo para aprovechar el restante del mecatillo cuando lleguemos al final mire que bonito va quedando cosido a los lados de nuestro árbol seguimos jalando por acá hasta que llegamos al tramo final una vez que llegamos al final vamos a hacer el nudo lo más señido posible podemos ayudarnos ya cortando para trabajar un poquito más cómodos el amarre sé generoso, no lo hagas encima para que puedas hacerlo con comodidad alas lo más posible tu cuerdita acá, si tienes que te ayude mucho mejor para conservar la tensión y acá lo más cercano posible a la madera vas a ir apretando el primer nudo el primer nudo es el más difícil porque es el que te da como a inmovilizar la cuerda donde la estés poniendo una vez que lograste el primero vas a amarrarle encima acá ves, encima le vas a amarrar y eso te va a permitir tensar todavía más hace un nudo por acá y volvemos a apretarlo hasta que nos quede firme si quieres tensar un poquito más hace un tercer nudo y listo y una vez que está listo solo nos queda adornar nuestro arbolito para que quede ya listo para la navidad espero que te haya gustado mucho el proyecto que hicimos el día de hoy recuerda que soy Domingo Freire y este es Carpintería Creativa Moderna tu canal favorito de YouTube recuerda darle me gusta, compartir y comentar este video y suscríbete además te vas a quedar por acá viendo estas dos sugerencias que te dejo y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video